Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor, a la dos paso por ti arreglándote Cuanto corre por la mía arreglándote Comenzé que no iba a hacerte daño Así me sienta extraño, soy el que se quedó en tu piel Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y ya no sé, pero medio contigo estaba erudiendo Pensándote y salí en el caserío Quiero probarte qué sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueñas Lo pudo, bebé, pero estoy pendiente de ti Lo pudo de esta pula, motobool de gasolina Pintazo, clima chea Con la WT me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, de fumeteo Contigo todos los party son de peleos Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, si amo, me tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy torta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, Schoolhouse El party es más cabrón si tú eres